Wendy Guevara decepcionó a Juan Osorio y dejó a la producción de la telenovela El Amor no tiene receta vestida y alborotada. La influencer canceló a la mera hora su participación. Una fuente de la producción nos dijo que creen que el rechazo se debió a que Wendy no quiere crecer ni prepararse. Tronaron otra vez Marie Claire y José Manuel Figueroa. Tras una fuerte discusión, Claire ya habría abandonado el departamento y ya ni usa el anillo de compromiso. Una fuente cercana a Figueroa nos contó que estaría complicado que regresen debido a sus celos y a la falta de apoyo que le daba la modelo en sus sueños y proyectos. El ex esposo de Katy Perry, Russell Brand, fue acusado por cuatro mujeres de presunto abuso y ya perdió su trabajo. La policía de Londres abrió una carpeta de investigación y pidió a la población que si tienen pruebas en contra de Russell, las presenten. El top de TV Notas de hoy es presentado por Farmiver. Todos estamos en riesgo de ser víctimas de lombrices y amibas. Protege y cuida a tu familia desparasitándolos en cualquier época del año. Farmiver está indicado para el tratamiento de amibiasis intestinal, una sola dosis cada seis meses, una presentación para cada integrante de tu familia. No se usen niños menores de dos años. Si persisten las molestias, consulte a su médico. A cuatro años de la partida de José José, nos enteramos de que la verdadera razón del distanciamiento entre Anel Noreña y Marisol Sosa es porque Noreña habría tenido favoritismo por su hijo José Joel. Además, supimos que Sara Sosa hizo una alianza con Manuel José, el joven que asegura ser hijo no reconocido de José José, buscaría provocar a sus hermanos. Quien vive la vida loca es Ricky Martin. En exclusiva platicamos con Max, un bloguero argentino que habría tenido un flechazo con el cantante en una lujosa tienda de Los Ángeles. Ricky le echó el ojo, luego este le escribió y, para su sorpresa, concretaron una candentecita en un hotel en Beverly Hills. El bloguero expresó que le pone un 10 al cantante como amante. ¡Ay, audio y screenshots! La villana del momento, Aide Navarra, nos presume su cuerpo a wear en hermosos y llamativos bikinis que quitan el aliento. La actriz se encuentra en un gran momento de su carrera y está disfrutando al máximo su papel en la telenovela Vencer la Culpa. Nos contó santo y seña de sus implantes y por qué le redujeron una talla. ¡Está guapísima! Danilo Carrera apareció en la televisora Telemundo como parte de su elenco estelar y nadie se lo esperaba. Para zafarse de su anterior empresa, el actor dijo que se retiraría temporalmente, pues estaba cansado de la televisión y quería cuidar a su mamá. Todos le creyeron. ¿Le importará lo que piense su anterior empresa? Sasha Sokol dio a conocer avances de su demanda en contra de Luis de Llano. La cantante reveló que el productor quiso apelar a la sentencia tras darse a conocer la condena, pero las autoridades rechazaron su petición. En cambio, le ampliaron los efectos de su condena. Como era de esperarse, Luis de Llano contestó. Dijo en un comunicado que no hay cosa juzgada y aseguró que intereses oscuros y perversos actúan en su contra. Terminó la huelga en Hollywood este 27 de septiembre. Los guionistas por fin llegaron a un acuerdo con las casas productoras luego de 148 días de suspensión de labores. Entre los acuerdos, destaca que las productoras no podrán exigirles a los escritores que usen inteligencia artificial para realizar su trabajo. Se revisará el pago de regalías y habrá contratos de exclusividad más cortos. ¡Enhorabuena! Y que no se te pase, tu revista TV Notas tiene información hecha especialmente para ti. Con de la moda, conoce cómo portar un atuendo monocromático y presúmelo con una cintura de infarto que vas a lograr con la rutina que tenemos en Fuerzas la Nueva Belleza. En Te Vigorízate te revelamos los misterios de la serotonina, el químico de la felicidad y con Chupi Cósmica olvídate del mal de amores. No te pierdas de peludos para que comprendas el lenguaje corporal de tu perrito y consulta más por tu dinero para que le des a tu gatito croquetas de calidad. Además te contamos que Chucky, el muñeco diabólico, hizo de las suyas en Monclova, Coahuila y hasta fue esposado. Encuentra esta historia viral en la sección ¿En serio? Recuerda que puedes participar. Envíanos fotos de cosas absurdas o de mal gusto. Las fotos seleccionadas recibirán el crédito y un premio. Manda tus fotos a contacto arrobaofen.com. Busca la nueva edición de tu revista TV Notas que ahora es a tu medida. Descarga la app y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.